Estupenda la batalla, la noticia lamentable, como ya vimos la lesión del Astro de Plata y tenemos palabras de su hermano, con quien platicaste el domingo en la arena Ocalpan, Astro Rey Junior, que nos comenta acerca del estado de salud de su hermano. Vamos a escuchar. Hasta donde tengo entendido un castigo, donde este terremoto le cayó en la espalda, le provocó una fractura en una de las vértebras principales y tiene lesionadas cuatro más. Entonces ahorita lo que sigue es hacer una resonancia magnética y sobre eso ver qué es lo que procede, no sé, una operación o simplemente el tratamiento para la recuperación. Gracias a los señores Moreno, que vine a pedir su apoyo a todos los compañeros y estoy encontrándome con ese apoyo por el que venía. Yo les agradezco mucho. ¿Cómo se encuentra el Astro de Plata? Bueno, ahorita está estable, solamente con el dolor, controlado con antibiótico, pero desanimado, desgraciadamente hoy empezaba con AAA su camino en Pachuca y desgraciadamente se atravesó esto. Bueno, ahorita estamos haciendo por medio de las redes sociales una colecta por medio de su número de cuenta. Si nos pueden apoyar con algún depósito, se los vamos a agradecer mucho. Ahorita, más adelante se los proporcionaremos, si nos haces favor. Pero esa es la manera, están haciendo también subastas, en este caso máscaras y todo lo que se pueda para juntar lo mayor posible.